...intendente de la Mata. Lo que es este cierre de campaña, lo que significa para usted que participó de las PASO y ahora, no como candidato, pero viviendo un cierre de campaña también dentro del Frente para la Victoria. Muy pero muy feliz. Un cierre de campaña donde se nota la alegría de la gente, la alegría de los abuelos, como me pasó recién, cuando estaba llegando, la alegría de los jóvenes, de los más chiquitos. La verdad que, bueno, es la mayoría del pueblo argentino que evidentemente quiere acompañar en esta nueva etapa de la Argentina a Daniel Scioli como el nuevo presidente de todos los argentinos. Fernando. Yo creo que la diferencia de las encuestas, de cualquier encuesta, todos la saben, hay 12, 13 puntos de diferencia. A nivel presidente de Daniel Scioli, ganándole a Macri. A nivel gobernador hay 8, 10 puntos de diferencia. De Aníbal Fernández, ganándole a Vidal. Bueno, en el caso nuestro de La Matanza hay 35 puntos de diferencia. Verónica Magario va a ser la nueva intendente de La Matanza. Por primera vez en la historia, una mujer intendenta en la quinta provincia argentina. y me parece que claramente la gente quiere terminar con esto. Yo estoy escuchando estos últimos días un apoyo muy fuerte a Daniel de muchos indecisos, muchos radicales, que vos dicen, yo soy radical de Alfonsín, Fernando, radical de Balvin. No voy a votar a la derecha conservadora, yo lo voy a votar a Daniel Scioli. Y lo mismo escuché de amigos míos socialistas también, que me dicen, el voto útil es votarlo a Daniel Scioli ahora, y terminar con esto, y que tengamos un nuevo presidente a partir del próximo domingo todos los argentinos. Gracias.